El profesor José Luis Álvarez ha señalado que las faltas y abusos cometidos por el ministro Adrián Quelca son flagrantes, pero no solo es desde que es ministro, sino desde mucho antes, desde cuando era dirigente de los maestros y la justicia siempre contemplativa con él. Los maestros con solo denuncia son echados de sus fuentes de empleo, son encarcelados y son privados de todo derecho. Las denuncias contra Quelca por capturas de pantalla de WhatsApp exceden de más de 2.000 páginas, con pruebas contundentes y comprobadas. De acuerdo a sugerencias de esos WhatsApp, determinadas personas han aparecido como directores generales de institutos y anormales. Y la justicia apenas empieza a imputarle y plantea su detención domiciliaria. Y el presidente Arce, que habla contra la corrupción, pese a semejantes denuncias, mantiene en ese cargo a un elemento que se ha caracterizado por ser la expresión de la política totalmente corrupta que desarrolla el Partido Comunista. Gracias por ver el video.